Hola mi queridísimo Libra, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo. Vamos a ver qué te depara esta semana, la semana que nos metemos de pleno en las fiestas de Navidad, que ya es la recta final de este 2023 y qué te espera para ese gran 2024 que tienes mucho trabajo que hacer con ese nodo sur ahí en tu signo que te va a estar acompañando todo el 2024. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas, si eres nuevo pues te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti. También si no has visto esa lectura anual que subí para todo el año, una lectura general, pues ahí en la cajita de descripción te dejo el enlace para que vayas y la veas porque ahí es como que amplía un poquito más todo ese año que te espera. Mi queridísimo Libra, fíjate qué carta nos sale. El rey de bastos, los reyes representan a personas mayores, adultas que están en tu vida, que pueden aparecer en ella. Mira, fíjate este rey cómo está ahí pues diciéndole al gatito, ¿vale? Qué planes tiene para ese futuro, ¿vale? Esta carta, este rey te viene a exigir esos cambios, necesitas cambiar, necesitas dejar cosas atrás con ese nodo sur, ¿vale? Y empezar a mirar hacia adelante con fortaleza, con fuerza y con confianza, sobre todo siendo honesto contigo mismo, mi queridísimo Libra. Vas a emprender algo, algo nuevo llega a tu vida y lo vas a emprender, ¿vale? Es como que vas a plantar esa semilla, te vas a esforzar por poder alcanzar lo que tú deseas y tienes que creer en ti, pon entusiasmo, pon pasión y sobre todo decisión. Mi queridísimo Libra, lo vas a conseguir, vas a conseguir superar todo lo que viene para ti. Porque luego, fíjate que se nos queda el 7 de bastos y vemos ahí cómo se está defendiendo ante todas esas varitas que están atacando a la bruja. Esta carta nos indica pues que vas a tener que luchar y efectivamente, porque ya nos lo decía el rey de bastos, ¿vale? Que te está exigiendo esos nuevos cambios pero tienes que luchar por ello. Quítate los miedos, quítate las inseguridades, ¿vale? Seguramente te veas comprometido en una situación que se te va a presentar. Pero ahí es donde vas a decir hasta aquí he llegado y vas a empezar a poner esos límites. Una reflexión ante qué tipo de vida quieres llevar, qué tipo, qué cosa quieres acabar, qué cosa quieres empezar este nuevo año. Hacia dónde quieres ir con ese nodo sur que tienes que dejar todo eso atrás. Y con fortaleza, con valor, ganarás la batalla. Con determinación y coraje. Pero tienes que poner esos límites a los demás. Luchar con todas tus fuerzas y hacer esa reflexión de lo que realmente quieres, quiere tu corazón. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot para ti. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Recordarte que estas lecturas son generales. Así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. También que es para Libra de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna son tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás. Y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso es muy importante que cheques la lectura de tu Ascendente. Bien para complementar esta o porque te estás moviendo en esa energía. Fíjate que nos sale el 4 de Oros o de Pentáculos. El 7 de Copas. Y la Reina de Espadas. Esta semana voy a hacer una lectura un poco más especial porque solamente voy a sacar dos oráculos. Y voy a seguir continuando mostrando a ver qué más te quieren decir las cartas del tarot. Porque fíjate que comenzamos con el 4 de Oros o de Pentáculos. Esta carta, el 4 de Oros, nos indica que has estado aferrándote a las cosas. Te estás bloqueando esos cambios con ese nodo sur que no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque sigues ahí como en el pasado, con recuerdos del pasado, situaciones del pasado, trabajos del pasado, lugares del pasado. ¿Vale? Sigues como ahí muy encerrado en ese pasado. Y el pasado, por mucho que queramos, nunca vuelve. ¿Vale? Entonces esta carta te viene a indicar que tienes que soltar ese aferramiento. Tienes que soltar ya esas amarras, buscar esa estabilidad, ¿vale? Y esa seguridad. Deja de acumular cosas y de bloquearte. Esta carta viene a preguntarte que el por qué te estás bloqueando ese camino. Ese camino que te lleva a toda esa abundancia. Ese camino que te lleva hacia tu misión de vida. Hacia ese gran éxito. ¿Por qué te estás aferrando? ¿Por qué te estás bloqueando esos cambios? ¿Por qué te aferras a los bienes? ¿Por qué te sientes inseguro? ¿Por qué tienes ese miedo a ese cambio? Todas esas preguntas vienen a decírtelo el 4 de oros o de pentáculos. Porque luego fíjate que nos sale el 7 de copas. Y nos ha salido el 7 de bastos y ahora el 7 de copas. El 7 va a ser un número muy importante en tu vida durante este próximo año. De hecho, este año, 2023, suman 7, ¿vale? Y el 7 es un número místico, es un número de tradiciones, se asocia con la introspección, ¿no? Con la búsqueda de la verdad interior, con la búsqueda de lo que tú quieres dentro de ti. Simboliza el pensamiento profundo, la espiritualidad y esa conexión que tenemos con el subconsciente. Nos indica que tienes que hacer ese trabajo, ¿vale? Para buscar, buscar esa sabiduría dentro de ti. Mes de julio, importante para ti, mi queridísimo Libra. El 7 de febrero, también importante, ¿vale? Y el 7 de julio. Bueno, sí, el 7 de julio. El mes de julio, 7 de julio, o sea, importante también. Bien, el 7 de copas, como bien te decía, esta carta, el 7 de copas, pues vemos ahí como va a haber una gran transformación, como estás sujetando a esa mariposa para que no se escape. Esta carta nos indica, pues, que a lo mejor has estado en las nubes, no has sido muy realista y efectivamente, porque te has estado aferrando, que a lo mejor te has estado haciendo ilusiones un poco engañosas o falsas, y por eso tienes esas confusiones, ¿vale? Estás un poco perezoso, mi queridísimo Libra, y es normal porque, claro, estás viviendo muchas cosas en estos momentos. Hay muchos planetas en tu signo. El nodo sur, que va a estar ahí todo el año poniéndote entre la espada y la pared, en la cuerda floja, ¿vale? Y es como que te está indicando esta carta que dejes de estar en las nubes, que pongas los pies en el suelo y empieces a reflexionar que tienes que poner orden en tu interior y en tu exterior, ¿vale? Por eso nos salía la carta, el número 7, porque tienes que poner esa organización y esa estructura y hacer ese trabajo para ser un poquito más flexible, para vivir esa búsqueda que necesitas y hacer ese análisis para poder encontrar esa fortaleza y ir a por lo que tú deseas. También nos puede estar indicando que es posible que haya muchas opciones o que se te presenten muchas opciones y que estés dudando en cuál elegir. Porque luego nos sale la sota de espadas. Esta carta, antes he dicho que era la reina de espadas, pero no es la sota de espadas. Mira como mira por su catalejo. Es como que ves, está mirando, no quiere perder el norte, ¿vale? Y las sotas representan a personas jóvenes que están en tu vida, que pueden aparecer en ella. También son mensajeras. Y esta sota te trae un mensaje de fortaleza, te trae un mensaje de justicia, ¿vale? Te trae un mensaje de que tienes que aprender, investigar y explorar para este nuevo año, ¿vale? También nos indica que a lo mejor sufres un engaño, que ya nos lo decía. No nos están diciendo el 4 de oros o de pentáculos y el 7 de copas, ¿vale? Sufres un engaño o a lo mejor se te presenta alguna situación complicada. Tranquilo o tranquila, porque vas a superar esa situación con determinación y con acción, ¿vale? Vas a aprender mucho y va a haber justicia divina para ti. Pero sobre todo, como la sota o la princesa de espadas que es en este tarot, no pierdas ese objetivo. Mira lo que quieres de verdad y enfócate en ello. Porque fíjate que luego nos sale el arcano mayor del loco y el 3 de copas, efectivamente. Mira. En la base se nos queda el arcano mayor número 18, la carta de Piscis, la carta de la luna, ¿vale? Esta carta nos indica que efectivamente tienes miedo a esos cambios, que no estás viendo las cosas con claridad, que estás confundido, que es posible que tengas un poquito de ansiedad, ¿vale? A lo mejor te están manipulando o alguien te manipula, te están escondiendo algún secreto. Pues si te están escondiendo algún secreto, esta luna llena en el signo de cáncer sacará ese secreto a la luz para finalizar y poner la guinda del pastel para finalizar este año, ¿vale? Nos indica que hagas caso a tu intuición, que hagas ese trabajo del subconsciente, que ya nos lo decía el número 7, ¿vale? Que saques esa creatividad y que empieces a superar todos esos miedos y a ver las cosas que quieres sin perder ese objetivo, como nos decía, la sota de espadas. Porque luego nos sale el arcano mayor número 0, la carta del loco. Esta carta, como vemos ahí, hay mariposas, van a ver una gran transformación para ti. Mira cómo se está lanzando, cómo está pegando ese gran salto de fe. Nos indica que necesitas encontrar la libertad, nuevos comienzos, con entusiasmo, salir de ese ciclo vicioso que te has metido, ese círculo, ¿vale? Y empiezas a salir porque vas a encontrar la salida a todo eso que no ves salida. La vas a encontrar, ¿vale? Mi queridísimo Libra, una mudanza también nos indica. Es posible que te mudes durante este año, ¿vale? Te mudes de casa, te mudes de país, te vas a mudar. Hay un traslado, ¿vale? Solo tienes que confiar y ser fiel a ti. Todo va a salir bien. Y una nueva aventura te espera. Así que confía, confía, ¿vale? Porque, y deja de aferrarte. Porque mira cómo está mirando al 4 de oros o de pentáculos, ¿no? Y como que está saliendo volando del 7 de copas. Es como que todas esas oportunidades que se te van a presentar y todas esas dudas que tienes, ¿vale? Pues van a desaparecer confiando en ti. Porque así lo vas a celebrar. Porque luego nos sale el 3 de copas. Esta carta vemos ahí, pues como están celebrando las 3 personas, pues están celebrando el nacimiento de ese pollito, ¿vale? Y esta carta nos indica que efectivamente ya está bien de aislarte, ya está bien de excluirte de todo, sino que empieces a meter ahí, vas a mostrar quién eres realmente, mi queridísimo Libra. Y vas a encontrar la felicidad en el momento en que lo hagas. Va a haber una gran expansión, un gran aprendizaje y sobre todo una gran confianza, ¿vale? Que vas a lograrlo. Te desprendes, te vas a desprender de todo lo viejo, te vas a desprender de todo lo antiguo. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Libra, te está gustando y está resonando contigo, pues te agradecería que te suscribieras, le dieras a un like, lo compartieras, ya que haciéndolo, pues me ayudas muchísimo a seguir subiendo estos vídeos para ti que me encantan. Fíjate que en la base se nos queda el arcángel Zafquiel y te dicen éxtasis. Va a haber un éxtasis en tu vida, efectivamente, pero un éxtasis de emociones, un éxtasis de crecimiento, un éxtasis de grandes cambios. O sea, vas a vivir un ciclo muy, pero que muy emocionante para ti. Porque luego nos sale el arcángel Zafquiel. Y mira cómo está ahí en posición de meditación, ¿vale? Y te dice eso, meditar. ¿Por qué? Porque tienes que meditar las cosas. Mira cómo hay un mineral amarillo, el citrino. Te lo dejo por aquí, si no lo has visto, el enlace para que vayas y veas ese mineral de ese sol. Meditar las cosas. Necesitas esa meditación. Necesitas conectar contigo, conectar con tu ser. Volver a conectar otra vez con ello. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Vamos a ver qué más te quieren decir para ti, mi queridísimo Libra. Mira. En la base se nos queda la carta de la sanación. ¿Y qué te dicen? Yo, ángel de la sanación, estoy a tu lado en este momento. Siente mi presencia y el amor incondicional que te tengo. Te amo desde que naciste y te amaré en toda la eternidad. Efectivamente, por toda la eternidad va a haber una gran sanación, un gran crecimiento. Y es que lo necesitas. Por eso el Rey de Bastos te lanzaba. Te lanzaba a esforzarte a que tomaras esas decisiones, ¿vale? Te exigía que tenías que cambiar, que tenías que cambiar la visión, que tenías que cambiar tu forma de actuar, que tenías que cambiar tu vida, que tenías que cambiar tu trabajo, tu zona donde vives, tu casa, ¿vale? Todos esos grandes cambios para poder sanar y dejar todos esos bloqueos atrás. Luchar por lo que tú quieres. Porque luego nos sale la carta de confianza. Y te dicen, todo va a funcionar perfectamente. Nosotros, los ángeles, estamos aquí para alimentarte, protegerte y sanarte. Ten confianza en el poder sanador de nuestro amor. Te amamos más de lo que puedas imaginar. Ahí lo tienes. Ten confianza. Confía en el universo. Confía en esos ángeles que te están protegiendo y que te van a guiar a lo largo de este gran año, de este gran camino que vas a hacer, de este gran crecimiento que vas a vivir durante este próximo año. Porque luego nos sale la carta de clarividencia. Y te dicen, cierra los ojos un momento. Respira el azul del cielo. Siente como una dulce brisa te atraviesa. La paz está ahí. Todo se ilumina. Una sanación mágica tiene lugar dentro de ti. Es un regalo de tu ángel de la guarda. Fíjate, una sanación va a dar lugar dentro de ti. Esa sanación lo vas a lograr. Vas a lograr sentir esa sanación. O sea, llega. Llega para ti. Veamos qué nos quieren decir los dijes. Recordarte, bueno, si eres nuevo, decirte que los dijes son iniciales, letras y signos de personas que están en tu vida, que pueden aparecer en ella o que se manchan. Pueden ser el nombre, el apellido, el pseudónimo o el apodo. Así que vamos a ver que nos sale la letra F, la letra Y, la X y la L. Ahí lo tienen, la X, la F, la Y y la L. Agárrelos solamente si les resuna, por favor. Me viene Luis, me viene Fernando. Vale, y fíjate que nos sale tu energía, mi queridísimo Libra. La energía de Virgo, esa orden y estructura que tienes que poner en tu vida. Y la energía de Piscis, esos finales que llegan. Ahí lo tienes. Tu energía, la de Virgo y la de Piscis. Agárrelos solamente si les resuena, por favor. Millones de gracias, mi queridísimo Libra. Suscríbete, dale a like, compártelo, que así me ayudas muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos para ti. De verdad, de corazón, millones de gracias por todo tu apoyo, por todo tu cariño. Y te envío muchísima luz para que despejes de todas tus dudas, dejes de bloquear de esos cambios. Empieces a lanzarte con ese salto de fe hacia ese nuevo futuro que te espera. Vas a vivir un gran éxtasis, medita, empieza a reflexionar, empieza a mirar qué es lo que deseas. Lánzate a por ello, confía, tienes toda esa fortaleza. Vas a dejar grandes cosas atrás y vas a aprender grandes cosas. Verdades llegando a tu vida, muchas cosas positivas. No tengas miedo y lánzate, lánzate que lo puedes conseguir, mi queridísimo Libra. Que pases una feliz semana, unas felices fiestas y nos vemos muy pronto.